Hola, hoy continuaremos con este excelente curso de producción cinematográfica. Ya que en la actualidad, más del 95% de las películas se filman en video digital, también llamado cine digital, trataremos el tema como video tradicional, ya que es prácticamente lo mismo. ¿Qué es el video? Un video es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar acompañadas de sonido y que se realiza a través de una cinta magnética o en formato digital. Este último es el más utilizado en la actualidad. Consiste en la captura de una serie de fotografías llamadas fotogramas, que luego se muestran en secuencia y a la misma velocidad de grabación para reconstruir la escena original. La captura de video implica la utilización de una cámara o un dispositivo de captura que registra de manera continua los fotogramas o cuadros individuales de una escena a una velocidad determinada. Estos fotogramas se guardan como archivos de video en un formato específico. De estos formatos hablaremos en futuros programas. Dicha grabación puede ser reproducida en un reproductor de video o editada utilizando software de edición de video. La captura de video se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la producción cinematográfica y televisiva hasta la grabación de videos caseros y la transmisión en vivo en plataformas en línea. El video se puede capturar con la ayuda de una gran variedad de dispositivos de los cuales hablaremos brevemente de cada uno de ellos. Analizaremos sus ventajas y desventajas y empezaremos con el que está más al alcance de todos, el teléfono celular. Los teléfonos celulares modernos han evolucionado significativamente en términos de capacidad para la captura de video. A continuación, te proporciono una descripción de las características y aspectos destacados de los teléfonos celulares para la captura de video. Los teléfonos celulares actuales ofrecen la capacidad de grabar video en resoluciones de alta definición, como Full HD o incluso en resolución 4K Ultra HD. Muchos teléfonos celulares cuentan con tecnología de estabilización de imagen, ya sea óptica o electrónica. Los teléfonos celulares suelen tener opciones de enfoque automático y control de exposición, lo que permite ajustar y mantener la nitidez y la iluminación adecuada durante la grabación. Pueden ofrecer una gran variedad de opciones de grabación, como la cámara lenta o slow motion, la grabación en cámara rápida o timelapse. Suelen tener una amplia gama de accesorios disponibles, como estabilizadores o jimbales y lentes adicionales, que mejoran aún más la calidad y la versatilidad de la captura de video. Además, existen numerosas aplicaciones de edición de video disponibles para teléfonos celulares, lo que permite editar y mejorar los videos directamente en el dispositivo. La combinación de una calidad de video cada vez mejor, funciones avanzadas, opciones de edición y conectividad, hacen que los teléfonos celulares sean una elección popular para la captura de video. Si bien los teléfonos celulares ofrecen muchas ventajas para la grabación de video, también presentan algunas desventajas en comparación con dispositivos dedicados específicamente a la captura de video. Estas son algunas de las desventajas comunes de grabar video con teléfonos celulares. Aunque los teléfonos celulares son convenientes y pueden ofrecer resultados sorprendentes en términos de calidad de video, es importante tener en cuenta estas desventajas y considerar dispositivos dedicados si se busca una calidad y control de nivel profesional en la grabación de video. Si te gusta la producción cinematográfica, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal activando la campanita para que no te pierdas un solo capítulo de este interesante curso. Hasta luego.